Ya que pasa gente, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un poquito más de The Walking Dead Road to Survival Porque he pensado, a ver Si tengo que subir contenido de The Walking Dead Road to Survival, ¿qué subo? El modo historia ya lo he subido Ahí está Que no os he subido el modo conquista, que mira por dónde voy Mira por dónde voy Y hasta dentro de nueve minutos No puedo continuar, he grabado antes de tiempo Por no comprobarlo Así que vamos a hacer tiempo, ¿vale? A ver, nueve minutitos ¿En qué puedo invertir nueve minutitos para entreteneros? Reglamo por aquí Mapa de carreteras, a ver qué tenemos por aquí A esto le hago clic y así me quito lo de nuevo Esto también Pues un poquito de farmeo, ¿no? Aquí A ver, son zombies, dale pues Un poquito de aquí Un poquito por aquí Para abrir boca, ¿sabes? Unos poquitos zombies Y luego ya le damos fuerte a conquista Vale Vale Muy bien Muy bien Nos quitamos la primera de encima Nos quitamos la primera de encima Gracias por ver el video Nos quitamos la segunda de encima. Seguimos. Podrían poner una musiquita nueva, ¿no? Mucha actualización, pero en cuanto a sonidos y música no han puesto una mierda. Una musiquita aquí de Backbunny. La jipeta. Que nos traigan musiquita nueva, ¿no? Un soundtrack aquí, tipo los juegos de FIFA que ponen música. A ver. Unos poquitos más de zombies. Vamos allá. Bien. Pasamos a la siguiente. Un poquito aquí de manual. Siguiente de horda. ¡Gracias! Una más y luego la última vale ahora sí la última la que nos da las cabecitas con Andrea cómo molaría tener a Andrea sí mucho además va a ser complicado ¿me das algo? no esto sí a ver si ya me pasa el tiempo tres minutitos más pues a ver que voy en tres minutitos vuelvo al farmeo noob un poquito de farmeo aquí de noob ya lo sé que no tengo comida ¿me das entrenadores especiales? uno dos bueno ya me puedo dar con un canto a los dientes me das mucho más bueno pues nada vale ya me he dado cuenta de una cosita a ver tú tres setecientos cincuenta y cuatro cuatro millones aún lo puedo mejorar otra vez que lo tendría el veintinueve y ya faltaría la última pues sí así el ayuntamiento ya me lo quito de encima vamos allá vamos a vender aquí las últimas las pocas reservas ya que quedan a ver tírale a ver dale ahí está un millón y pico pone dos millones tres uipa cuatro me sirve da igual si pierdo algo de madera por el camino mejoralo tío dos días madre mía no pasa nada soy youtuber se me pasan los días volando a veces ni yo me creo lo que digo es que es increíble me das cositas por aquí bien ah coño si tengo un arsenal aquí ya me entero y podría haber enviado armas a ver tenemos territorios eh no no los han quitado ¿quién han sido que les pego? souzas bueno va les perdonaré porque me caen bien a ver esto es contenido que no he traído y debería de haber traído así que lo traeré dentro de tres días aquí los actos tres, seis y nueve para que los veáis y pues esto es para los de pago este si puedo hacerlo pues si con míticos ¿no? para pasar el rato ay que esto no son no es equipo crítico bueno da igual si con esto no gano los zombies ya es para matarse daradadadadam taradadadadadadadadadadadadadadam Si algo no está roto, ¿para qué cambiarlo? Pero... Es que así es mejor Tú no pintas nada aquí A ver a quién pongo Pues, 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 pues Puedo ponerle a él, que pega varios Y... Y puedo poner... A esta mismo, que me cae bien Además vienen con armas, pues mejor todavía Así está bien Una cosa que tengo que agradecer Es no haber subido de más A los clase S Porque la mayoría los tenía en rango 1, rango 2 Así que tampoco he perdido muchos recursos en ellos El caso es que, claro Me costaba mucho conseguir clase S Y ahora me faltan, pues, por subir bastantes Para conseguir fichas míticas Y con el nuevo método de subir de nivel, pues... A saber, está bastante complicada la cosa A ver... Mata a esos dos también, por favor Gracias Este no lo puedo hacer... Bueno, no pasa nada A ver, puedo ya hacer los míticos Ya podemos, gente A ver, son 15, ¿no? Vamos a comprobar 0 de 15, sí Pues venga Vamos al lío Para los zombies Estos Auto Y a cascarla Venga Hacerlo todos vosotros Muy bien Este matarlo antes de que se acerque y la líe Bien SR Compad一樣 T resemern Sup Recuerda Los Voy Sup Bien, más zombies, pues nada, mejor. Menos complicaciones. Quiero dejaros claro que el equipo que estáis viendo ahora es el equipo que uso yo siempre de crítico, ¿vale? Esto es lo que uso contra los zombies y luego si en la última fase seguro que salen humanos y me lo paso pues con el equipo que vais a ver, ¿vale? Que están todos a grado 3. O sea que perfectamente con míticos de oro a grado 3 os podéis llegar lejos. Os costará, desde luego, sin ninguna duda, pero es factible. Ahí, ahí, pon escuditos. ¡Gracias! A ver, ¿con qué nos salen ahora? ¿Veis? Este es el equipo que tengo yo. Todos míticos de oro, grado 3. Vale, este inútil tiene que ser para el final, pero aquí sí que me va a joder, verás. Este es peligroso, hay que quitárselo encima. Todo resistente. Madre mía, voy apañado. Bueno. Al lío. Por favor, ataca. Vale. Xo, hace daño, ¿eh? Este capullo se ha puesto vida. Problemas. Muchos problemas. Demasiados problemas. Me doy. Le jodo. A esta la voy a mofar. No me digas que no la he mofado. Ahí no, que es con la carga con lo que mofa. Bueno, pues nada. Es lo que hay. A joderse. Y tienen revividora también. Y esta, pues claro, que directamente, pues revienta. Mira que no me lo voy a pasar. No. Tira para atrás. Ya me lo veo venir. Ay, señor. Volvemos con los problemas. A ver. Pongamos que me cargo a este. No. Intentaré ir a por ella. A ver si me la quito de encima. Vale. Ya sé que ella muere de fácil. Le pego a él. Ahora me conviene quitarme a esta que revive. Buah, se está cebando mucho, eh. Pero no me queda de otra. Dale. 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 Hijo de ley. Que no reviva. Por favor, no revivas. Vale. Este tío va a despegar más fuerte. Me curo. Y ahora viene. Pum. Y no le quito una mierda. Pum. Y no le quito una mierda. Y pum. Y no le quito una mierda. No cures. Por favor, no matéis a nadie. No matéis. Joder, macho. 15.000 de... Ay. A ver, tengo que saber una cosa. A ver. ¿Quién es el hijo de puta que está poniendo tanta vida adicional? Ah, vale. Que van todos con armas de... Esto es una puta mierda, tío. Hay que ser hijo de puta. Es Coppel y va a hacer esta puta mierda. Pues nada. Me voy a quedar enganchado aquí porque... Se ve venir que me voy a quedar enganchado. Cura que no puedo hacer otra cosa. Ya que él se va a cebar de mala manera. 120 tiene ya de cada cosa. Joder, de verdad. Qué puto asco, tío. Puto Scopel. Y qué ganas de mandarlos a la mierda. Hijos de puta que son. Me cargo a esta. Vale. Bien. ¿Y ahora qué? Intento cargarme a este para que no cure. Pues lo intentaré a ver. No le hago nada porque es que encima es resistente. Y se ponen muchísima vida adicional, tío. No es justo. Es que necesito un puto misil nuclear para matarlos. Qué rabia me da, tío. Te juro que... Si tuviese a los de Scopel y delante, a patas los mataba. Qué asco. Nada, fuera. Pues nada, gente. Aquí se acaba el vídeo. Es que no hay más. Es que no hay más. Me cago en... Todo lo cagable, tío. No, no puede ser. ¿A quién me toco aquí? Encima no están mejorados. Es que no se puede mejorar a los personajes. No te da para mejorarlo todo. Ay, Dios. Es puro estrés este juego, eh. Es puro estrés. ¿Será que puedo matar a alguien más aparte de esta de... A la primera? A ver, voy a probar... Atacándola a ella. Vale. No la mato a la primera ni de coña. No. ¿Cuántas veces vais a atacar? ¿Qué pasa? ¿Tenéis ataque infinito? Y ahora se han curado... Ah, tío. Es imposible. Nada. Ya me han matado a uno. No hago nada. Vale. Vuelto a empezar. Quita. No me des por el culo. Genial. Ahora me los cambia todos de posición. Para marearme más. A este no le hago una mierda tampoco. La única que muere de un toque es Andrea. Entre comillas. De un toque, claro. Cura lo que puedas curar. Ahora me va a matar al curandero. No. Vale. Hago así. Hago así. Le pego. Le pego. Y es que no le hago una mierda, tío. No es justo. Y ahora se cura. Es que... ¡Qué depresión! ¡Ay, señor! Y si le pego el tontito, ¿qué pasa? Por probar. Vale. Y si le sigo pegando. No, no pasa nada. Le quito la mitad, pero la recupera de golpe. Sigo pegándole. No le hago nada. Aquí hace falta. Personajes de desarme. Y rápidos. Los de desarme. Y los rápidos no los tengo mejorados. Venga, va. Dale. Editar equipo. Quítalo todo. A tomar por el puto culo. A ver. Vamos a poner al tonto de desarme. ¿Dónde está el de desarme? ¿Dónde estás, tontito? Aquí. Aquí está el tontito. No lo tengo mejorado, pero bueno. Es lo que hay. Pondré un Carl. Obviamente no puedo poner otro. Es que no van a durar ni un golpe. Pero bueno, voy a probar. A ver. Por probar. Que no quede. Y pondré a este para que aguanten los golpes. Y tú. Y tú. Así. A ver qué pasa. Vamos a probar. Empiezo por ella, va. Pium, 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 pium. Y no le hago daño. Madre mía. Mira, focus. Ya está. Así que va. No. No lo consigo. Editar equipo. A ver. Mis equipos. Vale. Editar equipo. Puedo quitar. Tú te curas a ti mismo, pero no curas a nadie más. Así que no me convienes. Y lo apostaré todo a él. Lo apostaré todo a ti. Pam, 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 pam. Y pam. No le pegan. Perfecto. Tu cura. Tú. Pega. 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 Y evita que tire carga. Bien. No le ataques a Negan. Me sirve. Con Negan podría matar a este con él. Con la infección. Vale. ¿Por qué le pones la infección al otro? Ah, genial. Pues bueno. Si me cargo a ese ya estaría bien. Pam. Pam. Y pam. Pero ahora llega este cura. Y le quita la infección al otro, ¿verdad? Ya sería casualidad. Vale. Está jodida. Le meto. Le meto. Le meto también. A lo que entre. Pam. Y que nos reviva. Joder. Me matan a Rick. Vale. 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 Y vale. No me queda de otra. Turno 7 ya casi. Vale. Se lo voy a hacer a ella. Y le ponen otra vez la... No, tío. Pero no quiero que infectes al tonto. Que el tonto no me preocupa. De momento que no tire carga a este. Buah. Y no le puedo hacer nada. Bien. Se morirá de la infección. A ver si se muere. Ya me ha matado. Y turno 8. Se muere de la infección. Vale. Pero turno 9. O sea que es que no tengo nada que hacer. Que putada, tío. Pero puedo jugar con la suerte aquí. Nada. Esto está perdido. Fuera. Si quito a Aaron y meto a este es posible con puro crítico. Total. Este también cura, ¿no? Sí. Perfecto. Voy a probar así. Ya sabemos que a esta nos la quitamos de encima. O deberíamos al menos de poder quitárnosla. Perfecto. Una menos. A ver. ¿Quién me conviene quitarme ahora? Esta siempre, cuando tire la carga, me va a joder. Pongo escudito. Juro. Pego normal. Pego normal. Y le he jodido la carga. Bien. No me puede hacer daño porque tengo el de los críticos. Bueno. Relativamente no puede. ¿Esto qué hace? No. Por favor, crítico. Bien. Tú cura siempre. Voy a probar a hacérselo a él. A ver. Bien. Le ha caído el crítico justo a quien quería. Vamos. Bien. Si me lo quito a él, aún puedo hacer algo. Va. La suerte está de cara. La suerte está de cara. Pero este tío va a curar. No. No quiero que cure. No me la quiero jugar, así que... Pum. Tienes que pegar crítico sí o sí. Bien. Vale. Vale. Y... Vale. Hostia, si se confundiesen, tío. Que se confundan. Es que se va a curar, joder. Esa es la putada. Se va a curar la infección. Ah, no, no, no. No se la cura. Se ha muerto. Perfecto. Vamos. Bien. Tú no te curas una mierda por la... Joder. Vale, vale, vale. Con calma, eh. A ver. El mayor peligro es esta. Crítico. Bien. Vale. Y a ti te jodo la carga. Venga, va. Que puedo, eh. Hostia. Es que está muy jodido este. A ver. De todos los estados negativos. Me la juego. Bien, perfecto. ¿Puedo curarme? Dime que puedo curarme. Vamos. Estrategia pura. Le pego, le pego y le jodo el crítico. O sea, la carga. Bien, bien. Vale. La carga de él no me sirve para nada. A ver. Si se lo pego a él, infecto a uno de los otros dos. Que es lo que me conviene. Vamos. Bien. A la que revive. Veo la luz al final del túnel. Va, va. Le pego a ella. Hago crítico. Perfecto. Pam, pam. Pam. Es cada... Quita que no veo. Cada dos turnos. Ya ha pasado uno. No, pero el tío va a curar. Pero no le da tiempo. No, no le da tiempo. Eh... Eh, eh, eh. Pam. Pam. ¿Qué hace más daño? Ay, he atacado normal. Me he puesto nervioso. Vale, nada. Bien. Antes se has curado. Al otro se ha muerto igual. Se debería de morir. Muere, 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 muere. Por favor, muere, muere. ¡Vamos! Bien. Eh... Pero... Joder, es que los turnos no acompañan, tío. No, no acompañan una mierda. Si al menos estuviese... No, qué injusto, tío. Mira que lo he hecho bien, eh. Nada, derrota. Qué injusticia. Hijo de puta madre, tú. Pues nada, gente. Eh, no me lo pasó, ¿vale? Habéis visto que incluso usando estrategia full... Ultra Instinto, me como los mocos. Así que nada, por aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido en algo. Y nos vemos pronto. Así que nada. Qué depresión. Ya sabéis, dejadme algún comentario abajo o lo que vosotros queráis. Y nos vemos pronto. Hasta luego.